Fuerte San Rafael El gobierno de Mendoza está culminando el proyecto de intervención del Fuerte de San Rafael con un avance superior al 95%. La puesta en valor del histórico solar de la Villa 25 de Mayo que propone la apertura espacial de la plaza, antigua plaza de armas del Fuerte, para vincularla con la Villa 25 de Mayo requirió una inversión de más de 5 millones de pesos y se encuentra en su etapa final. También incluye tareas de ordenamiento y limpieza de la forestación existente, reubicación de objetos como cañones, imágenes, placas y monolitos y trabajos de arqueología histórica.